Bodega Roldán le ofrece un ambiente amigable en esta típica bodega de tradición familiar. Desde 1976 nos ha sorprendido con la calidad de los pescados y mariscos de nuestras costas, así como las chacinas y el inimitable jamón ibérico de nuestra sierra de Huelva. Cuenta con dos salones donde podrá celebrar cualquier tipo de eventos y también con una amplia terraza en el patio interior. Aquí podremos degustar sabrosas carnes a la brasa y un gran variado de pescados fritos. Gracias.